Producciones Eje Récord Internacional presenta al grupo de la nueva sensación del momento, Relámpago. Para ser feliz, canciones totalmente bailables, como no podrán separarnos, buscaré tu amor, muchachita, careta pintada y la canción original de Efraín Mejía, La Cerveza. Maldito licor, quítame la vida, consumiré, lloraré, por tu amor que yo soñé. Adquiera el boom de Eje Récord en Caseta 35 del Mercado La Pampa, San Martín, Tarata y Punata o en todas las disqueras del país y viva la fiesta con Relámpago. ¡Esto es! ¡Se va, Paco! Una noche y encontré un amor muy hermoso. Los dos juntos prometimos, lindas cosas para amarnos, porque tanto yo la amé, si tenía otro amor, que no pudo mirar, que engañado me dejó. Y para los cuatro puntos cardinales, simplemente tu grupo de Lámpago. ¡Arriba! Cuanto más y más te amaba, tú te alejaste de mí, vivo pensando en tus besos y en tu forma de amar. Cuanto más y más te amaba, tú te alejaste de mí, vivo pensando en tus besos y en tu forma de amar. ¡Muchachita de mis sueños, que no puedo olvidarte! Te recuerdo cada noche, te recuerdo cada noche, voy pensando en tu amor. Aquel día que yo te vi, me enamoré de ti, el amor que yo soñé, hoy en ti lo encontré. Que la cumbia tropical se hace presente, junto a tu grupo, se da el pago. Yo quiero beber, por no recordar, esa tu traición, que me ha cesado. Sufrí, traiga más cerveza, que quiero tomar, traiga más licor, que quiero olvidar. Un saludo cordial, para Puerto Suárez y Jaro, en especial para Jimmy. Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño, les diré por qué, por una linda chiquilla del barrio de abajo que me hace sufrir. Yo la llamo con cariño, carita pintada, te quiero yo a ti. No me importa la pobreza, pa' mí solo importa cariño de ti. Carita, carita, carita pintada. Yo te quiero mucho y no me importa nada. Con carita, carita pintada. Cuando te pido un hijito, ay chinita Dices que estoy muy viejito, que ya no puedo, ay chinita No sabes que los viejitos, ay chinita Somos como los conejos, de rato en rato, ay chinita Que soy muy viejo, que soy borracho, me chas en cara, ay chinita Que soy muy viejo, que soy borracho, me chas en cara, ay chinita